Hola amigos de youtube y suscriptores de mi canal oficios tips y más ahora les presento la reparación, diagnóstico y reparación de esta licuadora vamos a conectarla no prende, no hace absolutamente nada vamos a ver que pudiera hacer aquí tiene unos tornillos hexagonales hay que meterle esta llavecita de cubo es en esta porque muchos le quitan estos y lo único que pasa es que se termina soltando el protector del ventilador entonces vamos a vamos a quitarle bien esos las patas pues para poderlo diagnosticar a ver que es entonces ya después de quitar la tapa vamos a hacer una inspección visual entonces lo primero que se hace es checarle lo primero, lo primero que siempre se debe hacer es checarle la continuidad entre los dos carbones de esa forma sabremos rápidamente si son los carbones los que están fallos no hay continuidad no hay continuidad no hay nada de continuidad entre los carbones así es que lo más probable lo más probable es que sean los carbones los que están fallando ya se han de haber acabado ya se han de haber acabado entonces vamos a quitarle aquí si no se acabaron si no se acabaron los carbones entonces se pegaron o la armadura ya no tiene continuidad ya no tiene continuidad en algunos de los alambres ya no tiene continuidad en algunos de los alambres porque los carbones está bastante grande de hecho casi está completo el carbón vamos a ver el otro vamos a checar el otro carbón también está bastante grande lo cual quiere decir que posiblemente lo que falla es la armadura entonces para ver si es la armadura tenemos que quitarle el cuadrito para poderla desarmar este, si no, no va a salir el motor entonces lo primero que hay que hacer es con una pinza de presión la apretamos y con un desarmador le atoramos del otro lado es muy importante ver donde se le va a atorar tiene que ser de tal forma que atore entre las ranuras nunca en los alambritos nunca es entre las ranuras es entre las ranuras de la armadura vamos a ver vamos a ver si alcanzan a verle se le atora así para que no gire y ya después de que giró se le da así en sentido contrario a las manasillas del reloj sale el cuadrito sale el cuadrito entonces ahora si tiene que salir el motor hay que sacar el motor son los cuatro tornillos acá al fondo son los cuatro tornillos no se si los los ven son cuatro tornillos estos cuatro tornillos se tienen que desmontar este es con el fin de sacar el motor completo ahí esta uno vamos por el segundo este es el segundo vamos por el tercero ah se cayó y finalmente el cuarto ya sacando el cuarto tornillo tiene que salir el motor porque se tiene que quitar el motor completo porque se le tiene que quitar el cople también sino no se puede abrir el motor se le tiene que quitar este cople se le tiene que quitar este cople pero antes de quitárselo voy a probarle aquí la continuidad de la armadura porque si está muy raro que no no tenga continuidad si los carbones están bastante grandes puede ser que tenga como que no tiene muy buena continuidad como que en algunas delgas o laminitas del conmutador no tiene continuidad así nuevamente así nuevamente vamos a a usar esta pinza de presión para sujetar el cople y el desarmador y el desarmador para atorarle cuandozwischen así se le quita el cople así igual con una llavecita vamos a quitarle el ventilador muchos me critican porque uso casi nada más esta porque es ajustable y no requiere mucho esfuerzo aquí hay que agarrar la ventiladora así y ya se le da sale listo, ventilador fuera esta rondonita fuera, la separadora y ahora si procedamos se procede a quitarle el portacarbones o sea de hecho vamos a abrir el motor ya son dos tapas y el campo y ahora que salgan estos dos tornillos sale la tapa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo, ha salido la tapa listo, ha salido la tapa la armadura ha salido la armadura siguiente paso es checar si no tiene mucho juego los bujes no, están buenos entonces ahora si vamos a checar aquí la armadura debe de tener continuidad en todas las láminas vamos a probar vamos a probar primero el multímetro ahí está ahora si vamos a probar de lámina a lámina no sé si alcancen a ver el multímetro bueno pero no tiene continuidad en esta ahora en esta tampoco en esta si esto indica que algunas de las de los alambres están rotos aquí se ve el olor que ha hecho mucho arco voltaico se ve por el cambio de color y si hacemos una inspección más detallada no se alcanzan a sentir las láminas que perdieron continuidad pero si aquí están no se le aplicó casi nada de esfuerzo a ver si lo alcanzan a ver aquí ahí tiene una una de las puntas la tiene mal posiblemente posiblemente tenga también la otra u otras dos igual por acá aquí lo que se tiene que hacer es remobinar la armadura o cambiarla por una nueva bueno este fue este es el diagnóstico de esta ecuadora no gira no prende no enciende como se diga porque donde van los carbones coincide con las que no tienen continuidad que son estas hay una solución alterna en caso de que la persona no quiera gastar mucho en la armadura porque esta armadura vale como casi 300 pesos es decir 15 dólares y muchas veces no quieren gastar entonces lo que se hace es con mucho cuidado aquí se pelan los alambritos se limpia aquí y se le echa soldadura soldadura de plomo estaño ahí hasta que tenga continuidad pero para evitar que con la fuerza centrífuga y con el calor vaya a botar la soldadura se le pone una capa de ¿cómo se llama? de plastiloca y con eso ya queda siempre y cuando no esté cruzada ahorita la voy a probar para ver si no está cruzada por lo menos continuidad no tiene ahora vamos a ver el cruzamiento listo esto se ve solamente con el growler a los que han visto mi video de cómo hacer el growler les recomiendo que nunca de los nunca lo vayan a conectar cuando esté todavía la bobina secundaria o sea la bobina delgada es decir no la vayan a conectar en los terminales de estos dos de la bobina primaria teniendo la secundaria porque genera más de 2.500 voltios y es mucho muy peligroso ahora sí vamos a probar si esta armadura sirve por favor por favor no la vayan a conectar por la quinta no la vayan a conectar la quinta y nos va a conectar No, si esta buena, no se pega a la sagueta, esta armadura no esta cruzada solamente perdió continuidad porque se le reventaron las puntas, se le revientan algunos alambritos, solamente que primero hay que preguntarle al cliente que es lo que quiere que se haga, si desea únicamente que le repare esto o desea una armadura nueva, ya decidirá al cliente si la quiere comprar. El campo acepta la inspección visual, el campo esta bueno, no se le ve, es muy raro que los campos se quemen, pero cuando se queman se alcanza a notar, se hierve aquí, los aislantes se hierven, por lo tanto este campo podemos deducir que esta en buen estado, los bujes esta en buen estado, los carbones también, lo único que falla es esto, ese es el diagnóstico de esta licuadora. Bien amigos, es todo por hoy, nos vemos al siguiente video, denle like, compártanlo, suscríbanse, hagan sus preguntas en la barra de comentarios y nos vemos al siguiente video.